hola yo te quiero decir algo muy importante en el día de hoy lo que te voy a decir tú no lo puede dejar para mañana ni para después tiene que hacerlos ahora si tienes algún familiar que hace mucho tiempo no le llama no lo saluda este es el momento de hacerlo porque la vida demasiado corta dice juanes en una de sus canciones que la vida es un ratito y es así se va es un viaje que desde el momento mismo que nacemos empezamos a morir así que es bueno que tú ahora que tienes vida ahora que tú estás sentado tal vez mirando la televisión tal vez metido en las redes sociales saca un momento y llama a tu mamá a tu papá a tu hermano a un amigo a una amiga y dile que le quiere dile que le ama dile que tú eres importante al sentir que tú eres porque que esa persona es importante para ti porque nadie nadie sabe en el momento que uno se va y hay que vivir y a vivir en armonía que en el momento que tú parta hacia otras dimensiones lo que te sobrevivan el recuerdo tuyo también sobreviva porque porque tú le diste amor cariño y es muy importante sobre eso yo tengo por método por meta decirle por lo menos a 10 personas todos los días que le quiero llamo a mi hermano a mi hermana a mi amigo a mi prima a mi vecino a mi conocida siempre le digo que lo quiero porque lo hago de corazón o sea lo digo de corazón también siempre hay que dar dar siempre dar sin recibir nada a cambio hasta pronto cuídate mucho y espero que este mensaje te haya llegado de una u otra manera un abrazo y te quiero mucho